¡Olé! Les tengo una pregunta. ¿Acaso recuerdan el video donde me hice pasar por pelotocina y todos los del CERVET se burlaron de mí? Pues esta vez he decidido volver a ser una pelotocina. Pero ¿saben cuál es la diferencia ahora? Y es que ahora he decidido ser... ¡Una minitocina! ¡Está bien bonita, men! ¡Ay! ¡Qué cosa más tierna! ¡Ay! ¡No sé! ¡Estoy a dudar! ¡Miren! ¡Hasta me trabo! ¡Está bien bonito! Y pondremos a la gente a prueba a ver si aún así, siendo una minibacon, se atreven a burlarse de mí. ¡Que no creo! ¿Quién se podría burlar de una minibacon? ¡Aparte estoy bien tierna, men! ¡Imposible! Las dos clases que más odio, a los tocinos y enanos. ¡¿Qué?! ¡Qué huelga! ¡Sí! ¡Si los tocinos somos bien bonitos! ¡Es que quién podría odiar a los tocinos! ¡Nada más ella! ¡Guácala! ¿Se está burlando de mí? ¿Qué te traes conmigo? ¿Eh? ¡Pelotocina! ¡Ja ja! ¡No tiene Robux! ¿Qué? Pero si, pero que no estás viendo ¡Ah! ¡Soy asesino! ¡Vamos! Voy a ir por ella Voy a ir por ella, voy a ser Pocus ¡Ah! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¿Dónde está esa niña? ¿Dónde está esa niña que se burló de mí? ¡Ay! ¡Aquí estás! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Me van a disparar! ¡Corre! ¡Dispara, dispara, dispara! ¡Uy! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Ay! ¡Me van a disparar, men! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ay! ¡Madre! ¡Diez segundos más tarde! ¡Ah! ¡Me tocó asesino! ¡Siú! ¡Esto es una más fea! ¡Ah! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡No! ¡Ella no estaba! ¡Ven, ven! ¡Te voy a hacer Pocus! ¡Te voy a hacer Pocus! ¡Ven! ¡Ven, niña! ¡Ah! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, niña! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Por qué saltan! ¡Ven, ven! ¡Ay, no! ¡Seguro es ella! ¡Ella también me dijo cosas feas, ¿verdad? ¿Quién más me falta? ¿Quién más me falta? Allí está, ahí está, ahí está, ahí está Le lanzo cuchillo Le lanzo cuchillo Ven, 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 ven ¿Me mie? ¿Por qué se mía? Uy, me falta uno, ¿eh? Allí está, ahí está, ahí está, ahí está Lancemosle, lancemosle No puede ser, me va a querer agarrar abajo, ¿eh? ¡Eso no va a suceder! ¿Y bueno, y el sherry? Ahí era, ¿eh? ¡Qué nook! ¿Quién me falta? Ah, sí ¿Ah, sí? ¿Qué hacía ahí arriba? Dos mil años más tarde Se me hace que no estaba aquí, ¿eh? Yo creo que debe estar en el lobby Sí, no, no está aquí, ¿eh? ¿Pues dónde está? ¡Ay, no puede ser! ¿Dónde quedó? ¡Qué pro, qué pro! Uy, no, tiene un hitbox Que no... ¡Aaah! Que no acabas de ver lo que te acabo de hacer ¿No acabas de ver? Oye, ¿por qué todos están enojados? ¿Qué les pasa? Tranquilos Es que mató por ser enana O sea... ¿Qué? O sea, ¿me están diciendo cosas porque soy enana? Ah, pero el que no tiene cabeza y ama a los deftones No le dice nada, ¿verdad? Aparte es una foca Díganle algo, díganle algo Ah, no entiendo ¿Por qué estaban enojados? What the fuck Y renitaco No puede ser No, 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 no Ay, 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 ay Córrele, córrele, no ¿Y por qué me está persiguiendo solo a mí? No, no me está persiguiendo solo a mí, ¿no? No puede ser, pero o sea ya... ¿Me está haciendo focus? No puede ser, ¿me está haciendo focus? No, no puede ser Pero... Pero si ahí tenía una ¡No! ¡360, corre, mini, corre! No dejes que yo te agarre, mini, corre ¡Por favor, ayúdenme! ¡360! No puede ser No puede ser posible ¿Me estaba haciendo focus? ¿Se acaba de burlar de mí? ¿O del sheriff? Quiero pensar que es el sheriff Que no se está burlando de mí, ¿eh? ¡No! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno Es que tengo la... ¡Ajá! ¿A poco sí? Eres una hija de tu p*** madre ¡Ajá! ¡Soy sheriff! ¡Ah! ¿Y? ¡No! ¡Sí, ya! ¡Corren! ¡Corren, corren, corren, corren! No puede ser ahora ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Está atrás, está atrás, está atrás, está atrás ¡Ah! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¿Usa hacks? ¡Yo no uso hack, men! ¡Soy muy buena! Enana y no... ¡Eh! ¡Pero si yo te disparé! ¿Qué estás diciendo? ¡Ah! ¿Por qué me tra... No, pero... No, pero no es porque soy enana o sí Me estoy empezando a creer ¿Es porque soy enana? Es porque soy enana ¿Y una bacon? ¿Que le pude dar? No, no, Miri Quítate esos pensamientos No fue por eso ¡Ey! ¡Quítate! Al estar enana es muy difícil matar ¡Qué rabia! ¡Ah! ¡Me están diciendo cosas horribles! No, es porque soy pro No, porque soy enana ¿Verdad? ¡Ay! No sé, no sé Pero huye, Miri, huye ¡No, no, no! ¡No manchen! ¡No! No le hagas caso a tu asinita ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Se te cueme! ¡Se te cueme! ¡Defiéndanme! Porque a mí son muy groseros conmigo ¡Ajá! ¡Otra vez soy asesino! ¿Acaso ser enane Me ayude A que así pueda ser más mordido? ¡Ajá! ¡Ven acá! ¿Te acuerdas de mí? ¡Oh! ¡Los tengo aquí a todos! ¡Los tengo aquí a todos! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡No! ¡Ven! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ven, ven! ¡No me tengas miedo! ¡Ven! Creo que el de atrás es Sherry ¡Ven! ¡Ah! ¿Te acuerdas de mí? ¡Juas, juas! ¡Uy! Siento que él es Sherry Siento que él es Sherry ¡Por qué huyes! ¡Por qué huyes! ¡Ja, ja! ¡No le salió! ¡Qué no! ¡Ella es Sherry, baby! Vamos a tirarla por el hueco ¡Ja, ja, ja! Vamos a tirarla por el hueco ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No es cierto! ¡Es mentira! ¡Yo no soy tan tóxica! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Yo no soy así! ¡Yo no soy así! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, eso vamos! ¡Ju! Una vez más Tengo éxito ¡Uy, no! Solo ganó porque es pequeña ¡Que no es porque soy pequeña! ¡No es porque soy pequeña! ¡Es porque soy muy pro! Pero ellos no lo saben ¡Uf! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué pasó? ¿Qué querías decirme? ¡Oh! ¿Por qué no me mató? ¿Acaso será que ella está cambiando? ¿Me debo sentir mal por ella acaso? Quería hablar conmigo Y al final la mataron Y ella era la morder Pero no me mató ¿Quiere ser? ¿Quiere ser mi novia? ¿Qué? ¿Todo este tiempo le gusté? ¿Y por eso me estaba diciendo cosas raras? ¡No! ¡Otra vez soy asesina! Oigan, ¿en serio? ¿En serio que este skin me está dando poderes? ¡Nunca me la voy a quitar! ¡La amo! Ven, ¿dónde está mi novia? ¿Dónde está mi novia? ¡Venga, vengan! ¡Ven, novia! ¡Adiós! No quiero ser tu novia No quiero ser tu novia ¡Ven! ¡El perrito! ¡Ven, perrito! ¡Eh! ¿Está en chones? ¿Cómo me puedes decir que le falla? Eso no es posible ¡Vengan, vengan! ¡Li, li, 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 li! ¡Ven, niña! ¡Eso! ¡Cómo se cayó de la resbaladilla! ¡Uy! ¡Ven, ven, ven acá, niña! ¡Ven acá, niña! ¡Ven acá! ¡Ya te tengo, ya te tengo, ya te tengo, ya te tengo, ya te tengo! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ya te tengo! ¡Eso! ¡Vamos! Increíble ¡Ey! ¡Es el Bacon! ¡Dele al Bacon! ¡Dele al Bacon! ¿Qué no lo están viendo que está de aquel lado? ¡Miren! ¡No! ¡Ey! ¿Por qué no me da a mí? ¿Es porque acaso soy Bacon como él? No creo, ¿no? A ver... ¿Está sonriendo? ¡Lo están viendo! ¡Está sonriendo! ¿Qué? ¿Es en serio? A ver... ¿Por qué no me está dando a mí? ¿Por qué no me está dando a mí? Pero sí le da... ¿Eh? ¿Acaso será mi papá? ¿Papá? ¿Eres tú? ¿Papá? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¡No! ¿Te puedo regalar algo? ¡Sí! A ver... ¿En serio me vas a dar eso, Testi? ¡Sí! ¡Acepto! ¿Pero que tú no me habías dicho cosas feas? ¿En serio, Testi? ¿Aceptas? ¿En serio? ¡No! ¡Qué! ¡Ah! ¡Te te cueme! ¡Sí! ¡Yo te defendí! ¡Ay! ¡Tú me defendiste! ¡Te cueme! ¡Te cueme! ¿Quieres ser mi amiga? ¡Sí! ¡Ah! ¿Por qué ahora todos están cambiando? ¿Por qué ahora todos quieren ser mis amigos? No estoy entendiendo nada. ¿Por qué quieren ser mis amigos? ¿Qué pasó? ¿Será acaso porque vieron lo pro que soy? No creo, ¿no? ¡Ah! ¡Hay un vagabundo! ¡Corre! ¡Ay! ¡Quédate aquí, Miri! Tranquila, muy tranquila. ¡No manches! ¡Ay, Dios! ¡Tres, Sixti! ¡Corre, corre, Miri! ¿Será que viene de este lado? ¿No puede ser posible? ¡No puede ser posible! ¡Corre, Miri! ¡Corre! ¡Vestil! ¡Hitless! ¿Qué? ¿Cómo se teletransportó? ¿Qué? No puede ser, 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 no puede ser. ¿Cómo se teletransportó? Si aquí estaba. No puede ser. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¿Dónde estás, niña? ¿Dónde estás? ¡No, Panchi! ¡Aaah! Así gritan las mujeres. ¡No puede ser! ¿Cómo no le de ahí? ¿Cómo no le de ahí? ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¡La sentí muy lejos! ¡La sentí muy lejos! ¿Por qué? ¿Por qué ahora todos me están alabando? ¿Acaso estoy soñando? ¿Puedo ser tu guardaespaldas? ¿Por qué quieres ser mi guardaespaldas? ¡Otra vez! Es que de verdad, este skin, es que es increíble. Jamás me había tocado ser asesino tantas veces. Esto es increíble. Este es el mejor día de mi vida. ¡Apoyan! ¡Los amigos se apoyan! ¡Hizo buena onda con todos! ¡Ven! ¡Lo quito del centro! ¿Cómo hiciste eso? ¡Ven! ¡Vengan, vengan, amigues! ¡Ah! ¡El tiene lagún! 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 ¡Me choca que salten! ¡Ven! ¡Puede ser! ¡Te tengo aquí! ¡Te tengo aquí! ¡Ven! ¡Ven! ¡Eh! ¡Pero que no querías ser mi... ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ay, Dios! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Ven! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Eh! ¿Qué pasó? ¡Se teletransportó eso! ¿Cómo pueden ver? Yo soy demasiado pro. Increíble. ¡Eh! 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 ¡12 segundos después! ¡No puede ser! ¡Ahora han despedido a Grito! ¡Ser asesina! ¡Pero ya! ¡Por favor! ¡Suélteme! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ahora no te dejaré ir! ¡Eres el primero! ¡No puede ser! ¡Ella es la sheriff! ¡Ven! ¡No te tengo miedo! ¡Ven! 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 ¡Amigue! ¡Ya te vi! ¡Ya te vi! ¡No manches! ¡Cómo que no le vi! ¡Ven! ¡Ven acá, abuelo! ¿Dónde estás, abuelo? ¡Te vi! ¡Oh, no manchen! ¡Aquí era el último! ¡Eso! ¡Vamos! Miri, ¿quieres a tu abuelo? ¿Qué? ¿No? ¿De qué? ¿Por qué se volvió este servidor tan extraño? ¡Oye, Miri! ¡Oye! ¿Por qué todos son tan raros, men? ¿Por qué se volvió este servidor tan extraño? 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 ¿Por qué se volvió este servidor tan extraño?